¡Señores! ¡Demos la bienvenida! ¡O les doy la bienvenida al evento de la Euro! ¡Señores! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira los nuevos! ¡Mira los nuevos jugadores! ¡La nueva portada, señores! ¡Ahí está! ¡Qué lindo! ¡Por favor, que me cargue esto! ¡Ahí está! ¡Señores! ¡Vamos a ver lo nuevo! ¡Por favor! ¡Quiero ver todo el evento de la Eurocopa, señores! ¡Acá les voy a explicar cómo funciona el evento! ¡Evento de la UEFA Euro 2024 ya está aquí! ¡Recluta a jugadores de los 24 países e iconos legendarios que brillaron en torneos anteriores! ¡Con eso arrancamos! ¡Vamos a ver si tenemos algún regalito! ¡Pues sí! ¡Mira! ¡Todos los días colocarán un sobrecito por ahí! ¡Con lo cual está guapo esto! ¡Vamos a ver! ¡Y chicos! Bueno, el primer regalito que me dan es un jugador normal ¡Uy! ¡Refuerzo diario! ¡Chicos! ¡El dinero! ¡Claro que sí! ¡El dinero que nos van a sangrar los de eSport! ¡Luego voy a ver la tienda! ¡Lo primero que quiero ver es nuevo pase, señores! ¡Confirmado! ¡Todo esto es lo que tenemos en el nuevo pase! ¡Zucker, Mascherano, Lampar, Kaká y Férdida lo van a dar en el nuevo pase! ¡Lo malo es que hay uno para comprar y el otro, pues chicos, es básicamente gratis! ¡Lo vamos a ver ahora mismo cómo funciona! ¡Nuevos packs en la tienda que lo vamos a ver ahora mismo, chicos! ¡Raulito! ¡Por menos de un dólar Raúl González Blanco! ¡Erling Haaland! ¡Pero esto qué es, chicos! ¡Esto de acá no lo compren, ok! ¡Bueno, chicos! ¡Arrancamos! ¡Este es el nuevo menú! ¡Vamos a arrancar por el tema de la Euro! ¡Vamos a explicar al detalle el tema de la Euro! ¡Señores, ahí está! ¡Nos da la bienvenida el señor Virgil Bandai! ¡Curioso con la equipación de la selección de Liverpool! ¡Bueno, señores! ¡Lo primero que hay que ver es el tema del pase! ¡Tenemos en este caso el nuevo pase para toda la gente! ¿Cómo se consigue? ¡Lo de arriba hay que comprarlo! ¡Lo de abajo es gratis! ¡Con lo cual, para la gente que solo va a jugar y no va a comprar, sí nos dan el loguito! ¡Pero un logo sin animación y a la gente que compre nos dan arriba todo! ¡Tenemos un macherano gratuito! ¡Tenemos botines blancos! ¡Tenemos un Ricardo Cacá! ¡Tenemos a...! ¡Bueno, dos! ¡Chicos! ¡Lámpar para la gente que compre el pase! ¡Eso es lo primero que tengo que decir! ¡Lámpar para la gente que compre el pase! ¡Y macherano para la gente literalmente que no compre! ¡Bueno, ya tenemos dos, ¿no? ¡Tenemos dos macheranos y, bueno, un Dudek! ¡Y literalmente eso es todo, ¿no? ¡Tenemos algunas joyitas, pero dos macheranos gratis! ¡Y, pues, bueno, si tú compras te llevas absolutamente todo! ¡Ok! ¡Eso es lo primero que tenemos que decir! ¡Ahora, señores! ¡Vámonos al tema de cómo funciona! ¡Cómo se consiguen, en este caso, cositas! ¡Primero, estos puntos de viaje que se consiguen en el modo torneo! Van a servir, en este caso, para conseguir recompensas del capítulo Recompensas, que ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Solo hay que jugar en este... Bueno, completar un partido diario y nos van dando esto Hay que jugar tres partidos de División Rivals Para ir desbloqueando todo esto, ¿ok? ¡Ahora! ¡Tenemos el primer regalo gratis! ¡Mira! ¡En donde pueden salir estas cartas, señores! ¡Pues vamos a ver la nueva animación! ¡Ya que estoy aquí el primer sobre! Me salió Stones de 92 Quiero que comentes cuál fue el jugador que te dieron acá No salió la nueva animación... ¡Pera, pera, pera, pera! ¡Que los jugadores normalitos nos regalan, señores! Dimarco, Terstegen... Mira, pues ya tienes por lo menos muchos jugadores completamente gratis ¿Ok? Con lo cual, acá lo tienen Ahora, esto... Bueno, cada 24 horas irán desbloqueando esto, chicos Por ejemplo, para conseguir esto Hay que esperar 24 Y pues, así sucesivamente Mira, todas estas recompensas son gratuitas Solo hay que entrar al juego, básicamente Y nos irán dando esto, ¿no? Así es que, chicos Importantísimo Esto de acá Prácticamente nos lo dan a toda la muchachada, chicos ¡Uy! Este Jugador estrella de la Euro ¡Oh! ¡Regalos de arranque, señores! Ya nos regalaron el primer sobre Yo quiero que comenten Qué les han dado a ustedes, ¿ok? Vámonos Una vez visto esto Vámonos a principal de la Euro Te damos la bienvenida Al capítulo principal Y, señores Acá viene lo importante Lo de siempre Ganar puntos de la Euro Que son estos de acá También se consiguen Jugando juegos de habilidad Es importante que jueguen todos los días Por favor Jueguen todos los benditos días Para conseguir estos puntos Ya que de esa manera Ustedes van a poder conseguir recompensas Y luego Partido diario Acá hay un nuevo apartado Que literalmente habrá que jugar Para conseguir dichos puntitos Mira Que nos dan Nos dan de estos puntos De 20 a Ah, no Nos dan más puntos de acá O sea De estos puntos Que ya lo vamos a ver Dónde se van a poder canjear Nos dan más De 20 a 50 Y, señores Importante El evento va a durar Alrededor, en este caso De más de 30 días Cerca de 44 días Si no me equivoco Que ahorita lo vamos a confirmar Pero cada 14 días Irán desbloqueando Los octavos Los cuartos Las semis Y la final Con lo cual es un evento De todas las semanas Ir viendo Que cosas van a ir metiendo Ok Ahora Acá tenemos el tema Para conseguir más puntitos Han colocado Los estadios acá Y cada uno Conforme vayamos avanzando Nos van a ir Dando recompensas Por ejemplo Acá un sobre Acá hay que jugar el partido Y conforme vayamos avanzando Tenemos moneditas Tenemos joyas Tenemos un sobre 88-94 En donde acá está Mbappé normalito Está el señor Cristiano También por acá Que acá no aparece Pero sí está Cristiano Con lo cual Para que lo tengan en cuenta Y acá están Los demás partidos Para que ustedes Vayan jugando Los partidos Ahí que se va celebrando Y como ven Expira en 42 días Más o menos Es lo que va a durar El tema del evento Ahora señores Todo esto Son recompensas Y recompensas Sobres Tenemos a Macherano Tenemos en este caso Más sobrecitos Dos Macheranos Gratis Mira Con lo cual Ojo Poco se habla de eso Señores Esto sería todo Este apartado Vamos a GRL En directo de la euro Rápidamente Y acá viene lo interesante Tendremos cartas Que van a subir De GRL En base A como destaquen En la vida real Ejemplo Ustedes van a poder En este caso Canjear estos puntos De acá De los puntos Del viaje Lo van a poder Canjear acá Por jugadores Y señores Lo que tienen que saber Es que Regla 1 En los próximos Tres partidos Si el jugador O delantero Consigue una combinación De dos goles O asistencia Sube un punto de GRL Si el jugador Disputa Los tres partidos En la eurocopa En la vida real Otro punto de GRL Y si marca su equipo Seis goles Otro punto de GRL Con lo cual Hay cartas En este caso Nos dice que podemos Elegir tres recompensas Que van a subir Con lo cual Chicos Lo malo Es que son intransferibles Lo bueno Es que vale Muy poquitos puntos Así es que Elijan con el corazón Quiero que me comenten También a quienes Van a elegir Señores Ok Pero acá lo tenemos Y acá viene El tema también De los puntos De recompensas De la euro Señores Para mí El mejor apartado Por todo lo que nos ofrecen Y por todo lo que nos dan Lo primero También se puede En este caso Bueno Se llaman puntos de viaje Ok Se pueden conseguir En este caso Con anuncios Y acá Importante señores Nos dice Elige una recompensa Después de recoger Todas las recompensas De la caja Durante las seis semanas Si nosotros En este caso Recibimos Todas estas recompensas De esta caja Nos dice Que vamos a poder Conseguir Un jugador 98-99 Y uno 96-99 Pregunto ¿Será fácil Sacarlo? ¿Será free to play? El tiempo nos lo dirá Pero tal parece Que si va a ser Sencillo Mientras consigamos Estos puntos De viaje Ok Importante Acá pueden canjear Los puntos Cada uno de estos Te da 100 Y conforme vayas avanzando Puedes conseguir Básicamente Hasta 3 Macherano 94-97 O sea Puedes llevarte Toda esta caja Completamente gratis Solo con estos puntitos Chicos Por favor Jueguen Lo más que tienen que hacer Es jugar Ahora Tenemos también Misiones Para conseguir Más puntos De estos de acá Por ejemplo Recoger una recompensa De la caja Y nos dan 300 puntos 20 recompensas De la caja 300 400 puntos 500 Sumado todo esto Sería más de 1500 puntos Que vamos a poder Conseguir acá Y con estos señores Ojo También se va a poder Canjear estas recompensas Podrán abrir Este sobre de acá El sobre de la Euro 90-99 En donde están Los mejores iconos Irán añadiendo Conforme pase Las semanas Más jugadores Y señores También tienen Para ir avanzando Acá mira Si tienen un sobre 94-99 Por 7000 puntos Eso quiere decir Que estos puntos Prácticamente Le van a dar A todo el planeta Tierra Ok Y señores También en la parte Final Nos dice Que se desbloquea Al conseguir 10.000 puntos Que es lo que aparece Acá Si conseguimos 10.000 puntos De viaje Vamos a tener Un sobre 98 Chicos A jugar mucho Que estos puntos Se consiguen Ya saben Jugando partidos Haciendo objetivos Que nos piden Acá Y un montón De cosas Recuerden Se llaman Puntos de viaje Y estos puntos De viaje Se consiguen En este apartado De acá Y lo vamos a ver Que seguro Que en misiones Hay más Y el último apartado Aventura de la Euro Que es lo que vamos a ver Ahora mismo Esto seguro Que a muchos Les suena Señores Esto lo hemos tenido En el evento De wheel cards Lo hemos tenido En el evento En este caso Bueno ya saben En diferentes eventos Tenemos las aventuras De la UEFA Euro 2024 En donde Este punto Estos puntos De acá Que se llaman Puntos de aventura Puntos de aventura Vamos a tener Que conseguir De estos puntos Y tendremos que girar La ruleta Tipo el monopolio Y esta vez Le han metido Los estadios Mira los estaditos En donde se va a jugar La Euro Y como ven Cada vuelta Que demos Bueno Cada vez Que pisemos acá Con esta fichita Podemos en este caso Llevarnos sobrecitos Nos podemos llevar Jugadores 98 Nos podemos llevar 95-98 Nos podemos llevar Inclusive Más puntos De los puntos De aventura En pocas palabras Conforme vayamos Completando esto Que va a ser ilimitado Como siempre Mientras tengas Más puntos Pues básicamente Vas a poder conseguir Muchas pero muchas Recompensas Ahora ¿Dónde te regalan Estos puntos? Pues mira Acá tienes algunos puntos 20 gratis cada día Cada día te van a regalar 20 puntitos Y por ejemplo La tirada vale 20 Yo voy a hacer una apertura Por ejemplo acá Y como ven Me dice recoge ¿Qué me ha salido? Pues 5000 Eh moneditas Ok Tampoco es una barbaridad Pero bueno Y luego señores Acá tenemos para Conseguir en misiones Podemos también Comprarlo con FC Point Si son ricos Nos van a regalar Cada jornada Que se juegue La Eurocopa También nos van a regalar Más puntos En pocas palabras Muy sencillo de conseguir Y señores Cuantas más vueltas Demos Cuantas más vueltas Pasemos en el monopolio Iremos consiguiendo esto La recompensa Si conseguimos 16 vueltas Nos llevaremos Un sobro 95-98 Asegurado O si no Dos macheranos Quiero que me comenten ¿Cuál vas a elegir tú? ¿El de los macheranos? ¿O el 95-98? ¿En donde te puede salir Pues una reverenda tragedia? Aunque esté en BAPE Y recuerden Los renders De las cartas Se van a ir actualizando Esto es todo Lo relacionado A la Euro En el capítulo Este nuevo Seguro que irán Metiendo más cosas Pero señores Vámonos rápidamente A misiones En el apartado De misiones Tal cual ya les decía Acá se van a poder Conseguir estos puntos De aventura también Mira Puntos de aventura Que van a servir Para el Monopoly Todos los puntos Que nos dan acá Y también dan Un sobrecito por acá Ofertas de Bueno Un macherano también Y un montón de cosas Así es que señores A jugar mucho Porque se puede jugar Todos los días Vamos a poder conseguir esto O sea Ilimitado Solo por jugar al juego Señores Vamos a lo importante Intercambio En intercambio Se han metido El intercambio nuevo Que es el de 94-99 Y si mandas Jugadores de 94-98 De la Euro Podrás abrir este sobre En donde Lo mismo de siempre Ya saben Tipo Los Los Utots Y todo Pues señores Gullit Blanc Fernando El Niño Torres Lam Están los mejores Jugadores acá Y recuerden una vez más Los renders de las cartas Se irán actualizando O sea señores Tenemos para abrir mucho Y van a meter Solo lo podemos hacer Una vez por día Lastimosamente Una pena Pero tenemos otro De 94-98 Que solo están Jugadores de la Euro Acá no están los iconos En donde Si pueden mandar Básicamente De todo Mira de todos De todos los eventos Se puede combinar De todos los eventos Jugadores 90 Tienen para enviar El más 85 También Así es que bueno Y tenemos el 80 Más 97 Que acá Pues no creo que salga nada Pero mira Ahí está Te dan jugadores Y tienen Macherano Ahora Señores Presten mucha atención Antes de ver esto de acá Quiero ir a la tienda Lo quiero dejar Para la parte final Tenemos nuevos sobres Cada día Que se irán actualizando Todos los días Tendremos nuevos sobres Y como ven Esta semana Tenemos a Gullit Blanc Como iconos Pero cada semana Se irán metiendo Más iconos Como siempre Y como ven Tenemos sobres De 500 De 200 De 1000 De 500 Tenemos en este caso Muchos sobrecitos Acá más vendidos Están dando a Raúl Hay un sobre de 94 Asegurado por menos Por un dólar O sea Hay muchos sobres Que inclusive Hay una oferta de cadena Mira Que puedes comprar este sobre Y fichar muchos jugadores Pero Esto no lo compren Esto no vale la pena A pesar que te dan En este caso El nuevo kit Y botines Pero creo que no vale la pena Es una estafa Lo que yo recomendaría Es abrir por supuesto Estos sobrecitos De la Euro Con joyas Si tienes joyas Si tienes MC Points Pues yo creo que puedes Aprovecharlo Ok Como ven señores Acá lo han enumerado Con sobre del grupo A Eso quiere decir Que van a meter Más grupos Y vamos a tener Muchos Pero muchos sobres Ok Ahora Hay ofertas Si Hay ofertas Que han metido esto de acá Mira que te puedes comprar Prácticamente Algunos Recompensas Gratuitas Hay nueva Nueva variedad De sobres De MC Points Más baratos En fin Han metido muchas cosas acá Y también La cosa más importante Para toda la gente Es que los puntos de viaje Si tienen puntos de icono Lo pueden canjear Mira yo tenía un punto de icono Pues acá tenemos uno Y así Y también con esto de acá Mira del Star Pass También se puede conseguir Muchos puntitos por acá En fin señores Pueden canjear sus puntos acá Pueden conseguir puntos acá también Mira Si tienen 200 puntos De Division Rivals Pueden conseguir puntos Señores Es un evento En donde sin duda alguna Hay muchas cosas Guapas Que Que vamos a tener Ok Así es que ahí lo tenemos Y un dato no menor Para toda la gente Chicos Están En los sobres Hay sobres de la Champions Tendrían que haber Los sobres de la Champions Que no sé dónde están Los vi por ahí Sobre de la Champions Sobre de la Champions Que Dónde está Sobre Acá está Mira Uy no ¿Dónde están los sobres de la Champions? Acá está Claro Acá está En donde han metido Los mejores jugadores De la temporada De la Champions Está acá La verdad es que está Un poquito caro Y vamos Para finalizar Señores Ya todo Y empezar a abrir sobres Esto Hay un nuevo apartado Que se llama Prórroga ¿Qué cosa es Prórroga? Va de la mano Con lo que les dije Que lo vamos a ver En la parte final Si entran a Prórroga Van a encontrar Este nuevo apartado En donde Señores Hazte con esto Y elige a tu jugador favorito Si yo abro el primero Esto es como los Player Pick Se acuerdan De los que juegan A consola Idéntico Te van a dar Así van a salir Los jugadores Y tú vas a tener Que elegir tu recompensa Por ejemplo Si tú quieres a Kudus Pues mira Lo fichas Y ya estaría Pero lo interesante Viene acá Porque vas a poder En este caso Abrir por 200 FC Points O lo mejor Por estos puntos ¿Y qué cosas son estos? Se llama Ficha de elección De mercado ¿Qué cosa tenemos? O mejor dicho ¿Dónde se consigue esto? En intercambios Señores Para que tú puedas Fichar a estos jugadores Que dicho sea de paso Sirve prácticamente Como una moneda De intercambio Nos vamos a intercambios Y acá dice Elecciones diarias ¿Cómo se consigue puntos? Por ejemplo Tienes Si tú mandas Dos jugadores De 96 Consigues Entre 400 Y 500 fichas Por ejemplo Yo Yo voy a hacer El sacrificio Por ustedes Voy a mandar Por ejemplo Al señor Milito Un icono Y señores Con esto Literalmente chicos Me van a dar 440 puntos Bueno Ahora Si yo me voy por acá En este caso Me piden uno de 93 Puedo enviar a 3 de 93 Y ya me dan Entre 85 Y 135 Que es lo máximo Puedo mandar por ejemplo A White Con lo cual Acá puedo hacer El tema del intercambio Puedo mandar A este señor Goretzka También Guapísimo Don Goretzka Y con esto Como ven chicos Se me va agotando Y cada 24 horas Se van a ir actualizando Las fichas Pero pueden mandar Muchos jugadores En este caso Aquí De los que no les sirva De los que ya no No usen Por ejemplo Yo puedo mandar A Escholotenbeck Pero no lo voy a mandar Porque es U-Tots Me vuelvo loco Y con esto Ya se pueden ir acá A prórroga Una vez que han canjeado todo Y señores Ya pueden En este caso Abrir esto Mira Yo tengo 740 puntos Para abrir Un sobre del top 500 Me pide 1200 Para abrir Uno del top Del 1 al Del 1 al Prácticamente Del 1 a 50 Se podría decir De los mejores jugadores Me pide 6000 Si yo abro uno acá Pues señores Básicamente Me darían Los jugadores Que acaban de ver Yo no sé Que jugadores Pueden salir Me imagino Que son los mejores Así es que señores Acá lo tienen Y así funcionaría Este apartado Estas son Todas las novedades Chicos Que tenemos Para este evento Solo me queda Decirles A jugar Y a disfrutar De este Maravilloso Evento